Buenas gente de Youtube, espero que estén bien Day666 hoy con el desafío con oleitos Este juego hace años que no lo juego Tenemos que ganar dos niveles Destruyendo al águila A ver que tal Destruyendo a nuestro propio águila Y llegar hasta el final Bien Siendo un juego retro Espero que Se me de bien No puedo morir Si muero ya se jode el desafío Pero me da igual Porque lo que me anima de este es participar como siempre Bien, toma Eso si en el momento que me hagan game over Toma Espero que no sea mejor Toma, muere, morir, 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 morir No, morir Hijos de puta Redorcidos tanques Toma Ah, mira, soy un patronato, ¿no? Arriba a la derecha están los enemigos que me quedan Que me acabo de dar cuenta Perfecto Joder, la verdad es que estoy muy nervioso Estoy muy callado Pero estoy a la vez muy nervioso Se acabo No, hostia, queda el último Ah, sí Un nivel menos, señoras y señores Vamos a ver el siguiente Gastarse el dinero que no gastábamos en la época comparado con el día de hoy Veíamos que los juegos eran imposibles Y ese tanque Hostia, la puta Ah, vale Por el bosque ese se puede pasar De acuerdo Voy a cargarme Ese tanque Ese tanque verdoso Que parece ser el más jodido Con tres tiros Uff Joder, la verdad es que estoy aquí acojonado Porque este nivel parece ser que te tienes que mover mucho Para concordar los movimientos acordes Ah, mierda Coño Joder, hostia, juego Ahí está Me voy a esperar Más o menos la partecita de abajo Venga ya Pero si te habías quedado bugeado Hijo puta No Mierda Hostia, tío Me cago en la puta Del tanque ese Bueno Al menos lo he intentado Muchísimas gracias por pasarse Suscriptores y suscriptoras Un saludo a todos y todas Si les ha gustado Denle un like Y nos seguiremos viendo en estos días Un saludo ¿Veo? 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 Gracias.